...de causa lo que vamos a ver, un gran encuentro, ¿no? En principio sí, porque ahora mismo, en principio de temporada, todos los equipos quieren dar lo mejor para que las aficiones estén con ellos y porque es un plato fuerte ver al Nápoles y a la Juventus antes de iniciar el campeonato. Y un título en juego, la Supercopa Italiana, acaba de comenzar el encuentro. Sacó el Nápoles pero robó la pelota la Juventus de Turín. Y un aliciente más para los aficionados españoles fundamentalmente de Madrid y Barcelona. El Nápoles puede ser rival del Real Madrid en la Copa de Europa al ser campeón de Liga. Mientras que la pelota muy retrasado, Antonio Careca para Maradona. ¡Qué lujo! ¿Cómo ha controlado la pelota Maradona de nuevo para Careca? ¡Dispara! ¡Gareca se conviene! ¡El balón se fue! Junto a la escuadra izquierda de la portería que defiende este hombre, Stefano Taconi. 33 años, titular de la Juve. No está jugando la pelota la Juve. Esquilacci, el máximo goleador del Mundial de Italia. Disparado con fuerza, el balón se ha perdido. Es otro de los grandes atractivos en la actual temporada en Italia. Ver juntos a Esquilacci, que ya pertenecía a la Juve. En esta instancia en Italia ya se domina el italiano bastante, ¿no? Y aparte de ello porque estás continuamente oyendo los nombres de los jugadores en las retransmisiones deportivas. Y jugando frente a ellos el pasado año con su equipo ludinesi. Atención a esta jugada de ataque. ¡Gareca puede llegar el gol! ¡Gareca ha caído, pero dejó la pelota para que marcara! ¡Gol de Silenci! ¡Primer gol del Nápoles! Creo que hubo penalti. El árbitro aplicó la ley de la ventaja. Y en el minuto nueve de la primera parte ha llegado el primer gol. ¡Observen la repetición que bien rompe la defensa Gareca y posible, posible penalti de Julio César! Pero el árbitro extraordinario ha estado Longhi en esta ocasión. Dejó seguir la jugada y el recién fichado Chilenci, muy parecido al jugador Carnival y traspasado a la Roma, ha conseguido el primer gol para el conjunto del Nápoles. Nápoles 1, Juventus 0, gol de Silenci. Ricardo Gallego. Para mí, el de lateral izquierdo se movía un poco más, pero verdaderamente lo que le ha hecho llegar a la selección es jugar como juega por la banda, que es un jugador de ataque bastante bueno, aunque juega en la defensa. Pero mutando mucho a derecha e izquierda y arrancando de media punta a Bayo. ¡Qué gran jugada ahora! De nuevo con los mismos protagonistas. Maradona llevando la pelota, levanta el balón. Y ya a punto ha estado de marcar Maradona de manera extraordinaria. Goles que ya conocen en Italia picando la pelota cuando llega a la frontal del área. Una vez más, Ricardo Brito alemao. El balón controlado por el Nápoles. Entrando por esa banda, Kripa había dejado para Careca. Va a recibir de Nápoles, de Nápoles y Careca. Atención, no hay fuera de juego, puede venir el segundo gol. ¡Gol de Careca! ¡Qué gran servicio de Silenci! ¡Gol de Careca en el minuto 21! De la segunda parte, ¡qué gran jugada del Nápoles una vez más! ¡Observen la repetición! Posición muy dudosa de Silenci. ¡Arranca! ¡Gana la defensa! ¡Y el pase de la muerte para que Antonio Careca! ¡El jugador brasileño marque el segundo gol de esta Supercopa Italiana! ¡Qué gran jugada de ataque! Aunque yo sigo dudando muchísimo de la posición de Silenci. Para mí ahí fuera de juego, ¿eh? La verdad es que en las repeticiones que se han visto hasta ahora no se ha visto la jugada como desde el lateral. Para mí, si no se fuera a juego, muy injustito lo ha tenido que andar. Y a lo mejor el Inier se le ve con pocas ganas hasta que no coge ritmo. Luego ya lo va cogiendo poco a poco y se muestra como jugador que es. Pero este año parece ser que ha venido con muchas ganas. A lo mejor este partido le incentiva mucho más. La evolución en su equipo. Dando el finiquito a los que eran tres extranjeros el pasado año. ¡Qué bien se fue Toto Esquilachi! Jugada individual de Esquilachi. Y creo que ha habido falta, sí. Longhi está pitando muy bien. Ahí se echaron encima los dos defensas. Y cartulina amarilla además para Franchini. Que sonríe. Para Ferrara. Ferrara. La verdad es que le han entrado dos jugadores a la vez. Y de todas maneras venía ya tocado porque había habido dos entradas o una o dos entradas que le habían hecho casi tambralear a Esquilachi. También estaba Corradini el número 7 pidiendo explicaciones al colegiado. Vamos a ver, creo que fueron Corradini y Ferrara los que entraron. Ahí están los dos. Sí. Yo creo que fue más dura la entrada de Corradini del número 7, ¿verdad? Que de Ferrara que ha visto la cartulina. Ferrara parece ser que ha protestado también. Ha protestado. Por la cara que tenía. Maifredi no está demasiado satisfecho. Aunque en su cara tampoco se puede reflejar cuál es su estado de ánimo. Podríamos hablar de preocupación como mucho. La falta muy peligrosa. Suele tirar Baggio ahí. Es un sitio para él, desde luego. Esquilachi le pega muy fuerte también al balón. Se ha visto en el Mundial que le tocaban el balón. Se lo movían un poco y él tiraba puerta. Pero la situación en que está ahora el balón no le va bien a Esquilachi, que es muy derecho. Ahí está Baggio, que puede ser el jugador que finalmente dispare. Está de Agostini, que le pega muy bien con la izquierda. Y a la izquierda Esquilachi esperando un... Detrás de Baggio está Agostini. Si se la toca a Baggio puede tirar. Ahí está Baggio. Gol. Gol de Roberto Baggio. Cuando hemos perdido momentáneamente el sonido internacional, Roberto Baggio en el minuto 39. De esta primera parte vuelve a poner la emoción en el marcador. Hablábamos de lo que podía valer un jugador o no. Hablaba Ricardo Gallego de que en el fútbol de hoy día está la oferta y la demanda. Y cuando la lluvia ha fichado a este hombre es porque lo necesitaba. Roberto Baggio empezando a rentabilizar ese fichaje con goles. La pegó fenomenal con su pierna derecha cuando volvemos a tener el sonido. Ambientes extraordinarios. Que se han hecho bastantes faltas en este partido. De todas maneras el nivel, vamos, el ritmo está siendo bastante alto todavía. Diego Armando Maradona, perfecta la pelota. Atención que está esperando Careca. También Silenci puede venir el tercer gol. Grimpa dispara gol. Gol del Nápoles en tercero minuto 43. Grimpa acaba de marcar el tercer gol. Cuatro minutos después de que Baggio acortara distancias máximo. Grimpa marca el cuarto gol del partido. Tercero por el Nápoles. Más no se puede pedir. Qué pase de Maradona. Qué jugada de Grimpa. Qué calidad. Hablábamos antes de un hombre que servía mucho para recuperar balones en el centro. Pero que tenía, apuntaba Gallego, una gran calidad individual. Recréense con la jugada una vez más. La estaban pidiendo varios compañeros que Areca también la estaba pidiendo Alemao que había subido al ataque. Silenci tenía tres compañeros. Y fíjense qué frialdad en la parte superior derecha de su pantalla. Observen cómo espera la salida de Tacori para marcar el tercer gol del Nápoles. Estamos pasando de un buen partido a un extraordinario partido ya, Ricardo. Sí, sí, aparte de todo, la verdad es que la ha hecho más difícil de lo que era, ¿no? Ha levantado la cabeza y no se ha encontrado con suficiente confianza como para meter el balón a dos compañeros que tenían el segundo palo. Y de ahí que luego se ha liado en la jugada y al final ha salido bien, pero casi, casi la estropea. Atención de nuevo, Silenci. Va a superar la salida precipitada de Tacori y dispara. ¡Gol! ¡Gol del Nápoles, minuto 45! Silenci acaba de marcar su segundo gol y el cuarto para el Nápoles. Se precipitó Stefano Taconi en la salida. El rebote favoreció al nuevo delantero este año del Nápoles. Vean, Alemao, qué gran pase. El segundo que da esta noche de gol Alemao. La pelota para Silenci, la salida de Tacori. Y Julio César, que no llega a la pelota. Cuarto gol del Nápoles. Auténtico festival de fútbol. Porque la finalización de la jugada ha sido bonita en alguno de los cinco goles, pero los pases maravillosos. La verdad es que el secreto de todos los goles, quitando de la falta, claro, ha sido los pases. De todas maneras, el Nápoles ahora en contrabol, pero le está haciendo muchísimo daño a la lluvia que está jugando en línea. Y está siendo desbordado por las dos bandas. Antes ha sido por la izquierda, ha sido por la derecha. El orgullo de la Vecchia, señora, no se rinde. Y todavía la Juventus no ha hecho una jugada de peligro desde el principio a fin. Lo único peligro que ha causado ha sido a través de una falta. Al frente tiene a la Juventus, actual campeona de Copa en Italia. Por eso está jugando esta Supercopa. Ha comenzado la segunda parte. Y que ha ganado la Copa de la UEFA, la Fiorentina, este mismo año. A pesar de la Esquilacci. Atención a la jugada. Ataque peligroso ahora, Kasiraghi. Remató muy débil. Y sin ningún problema, Giovanni Galli se ha hecho con la pelota. Esquilacci creo que le está diciendo que estaba en una muy buena posición. Seguro que Hasler tensiona esta falta que va a lanzar la Juve importante en el minuto 15 de la segunda parte. Baggio golpeará la pelota. Lo hace. Perfecto. Pero el remate de Fortunato se ha ido fuera. Casi enrozó a la pelota. Si toca un poquito entra. Hay que buscar la banda contraria. Donde está ya el lateral derecho Napoli. Va a centrar Napoli. Atención con peligro. Qué bien entraba Kasiraghi. Al remate de cabeza. Pero el despeje de Giovanni Galli. Un grandísimo portero ha evitado. La verdad es que el Nápoles está realizando un gran partido también en defensa. Sin demasiados problemas. El balón en largo para Careca. Posición correcta. Le va a levantar la pelota. Va a venir el quinto. Gol. Gol de Antonio Careca. Y a Stefano Taconi es un amigo hoy para el Nápoles. Se ha precipitado en varias salidas. Esta última a mí me ha parecido en principio bastante absurda. Minuto 26. Qué gran gol de Antonio Careca. El segundo es su cuenta. El quinto para el Nápoles que está humillando a la lluvia. Vean a Julio César. No llega. Con la parte interna del pie izquierdo. Ve adelantado a Stefano Taconi. Y marca el quinto gol. En este minuto 26. Antonio Careca que ya había marcado el segundo. Se ha precipitado Taconi. Yo creo que Taconi no está ni adelante ni está atrás. Claro. Ahora que se ve la jugada. Está en el centro del área. Eso es lo peor que le puede ocurrir a un portero. Pero luego ha estado aguantando ahí. Viendo que no llegaba al balón. Ha estado aguantando a que Careca casi preparara el tiro. De todas maneras el pase que ha pegado Mauro ahora ha sido también muy bueno. Lo ha prácticamente dejado solo a Careca. Han metido cuatro goles en el Nápoles de contragolpe. Contundente. El resultado en esta primera competición que se juega en Italia. Primer título oficial. La Supercopa. Atención a Roberto Baggio. Pisa la pelota. Tiene siempre a dos o tres hombres. Ahora el disparo muy ajustado al palo. Se pone el encuentro y deja que un poco sea la lluvia. Ahí tienen el trofeo que a buen seguro va a parar a las vitrinas del Nápoles. Hasta el momento solo lo tienen Milán e Inter. Esta es la tercera edición. Y el Nápoles de Maradona que va a conquistar un nuevo título. Ahí está Diego Armando. Acompañado en ataque por Careca que ha recibido Alemao. Se quita para no estorbar. Qué bonita la pared. Pero finalmente Julio César e Inchardi. Recuerden que la Juve en el descanso agotó también sus dos cambios. Casiraghi tiró a la media vuelta pero no puede sorprender así a Giovanni Galli. Decíamos que también la Juve en el descanso dejó en la caseta a Bonetti. Y al gran fichaje Hasler entrando de Marqui y Fortunato. Balón dentro del área de Marocki. Gol a punto estuvo. Tropezó en el larguero y ha votado justo. Yo creo que sobre la misma línea saliendo de manera muy extraña. Y el gran disparo de Marocki. Es casi imposible. Vemos ahí la repetición. Vamos a ver dónde vota el balón. Marocki con la pierna izquierda. Y era de los más deportivos que había incluso. Albertino Bigón. Que no refleja tampoco en su rostro los cinco goles que ha marcado su equipo. Es muy serio. Es muy serio. Atención a Esquilachi. Tiene muchísimo campo. Vamos a ver si busca la jugada personal. Ahí está Esquilachi. Va a disparar. El balón fuera. En el Mundial lo hubiera metido seguro. En el Mundial sí. Aparte porque todos los tiros que cogía en el Mundial eran peligrosísimos. Atención a Esquilachi. No. No hay ninguna posibilidad. Había tres jugadores y el portero. Cuatro. Mira. Cuatro el portero y Esquilachi solo. Pero cada vez que coge un jugador de la Juve el balón tiene un jugador del Nápoles pegado. El marcaje y el estudiarlos a los jugadores creo que lo han llevado a la percepción. Final. Justo cuando se cumplía el minuto 45 el colegiado Longhi ha decretado final del partido. En unos instantes Diego Armando Maradona, capitán del Nápoles, va a recibir el primer trofeo de la competición italiana. La Supercopa que ha enfrentado en la noche de hoy. Y que Telecinco les ha ofrecido en esta madrugada, el sábado al domingo, al campeón de liga y al campeón de copa. Resultado final, Nápoles 5-1. El resumen final de este partido. El resumen final es que, como decía el entrenador, no han jugado de una manera ejemplar ellos. Y han cometido muchos errores. El Nápoles ha ganado justamente poderes nuevos que han traído tanto extranjeros como nacionales. Y que la lucha va a estar como siempre en Milan, Inter, Nápoles, Juve, Sampdoria. Vamos, los de siempre. Pues muchísimas gracias a Ricardo Gallego. Lo que deseamos fervientemente a nuestro invitado es que, además de poder compartir este micrófono en alguna otra ocasión, en la pantalla de Telecinco pueda seguir jugando al fútbol porque tiene edad y conocimientos para ello. Y que en el equipo donde vaya pueda levantar algún trofeo como lo hace ahora Diego Armando Maradona con esta Supercopa Italiana. A Ricardo Gallego que resolverá en los próximos días su compromiso con el Udinese y posiblemente siga jugando aquí en el fútbol español. Ahora lo levanta de Nápoles y la cara de alegría de los jugadores del Nápoles sirven para poner el punto final a esta primera transmisión.